Hola mi nombre es Ivania y hoy les quiero contar acerca de qué es la gimnasia cerebral y cómo podemos ponerla en práctica. La gimnasia cerebral es un tipo de ejercicio que se realiza para desarrollar el cerebro y fortalecer las capacidades cerebrales ayudándolo a mantenerse más saludable. La gimnasia cerebral no sólo promueve una mente más ágil sino que además facilita el aprendizaje. Una de las formas más efectivas de realizar la gimnasia cerebral es salir de nuestra zona de confort y realizar actividades nuevas y diversas. Estas involucran aprender un nuevo idioma, tocar un instrumento o bien tomar una ruta diferente para ir a casa o al trabajo. Involucrarse en juegos que desafíen nuestra mente tales como el ajedrez, los rompecabezas o los sodocos también son una excelente práctica de gimnasia cerebral. Por otra parte un ejercicio que podemos realizar es dedicar unos minutos al día para meditar. Esto nos ayudará a reducir el estrés y calmar la mente. Realizar ejercicio no sólo ayuda al cuerpo sino que también fortalece el cerebro por lo que es recomendable realizar actividades como correr, caminar o practicar yoga. Esto fortalecerá las funciones mentales como el aprendizaje y la concentración. Implementar estas pautas de gimnasia cerebral te ayudará a estimular el cerebro de diversas maneras.